La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! 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 Señor, que celebrando con alegría esta cuaresma, de tal modo penetremos el significado del misterio pascual, que obtengamos la plenitud de sus frutos, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor. En su aflicción, mi pueblo me buscará y cedirán unos a otros. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En dos días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor, tan cierta como la aurora es su aparición. Y su juicio surge como la luz, bajará sobre nosotros como la lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras. Porque yo quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto no te agradaría. Un corazón contrito te presento y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Misericordia quiero, no sacrificios. Señor, por tu bondad, apiádate de Sion, edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios. Él me confiará más, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios, 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 yo creo en la palabra de Dios. no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en un tiempo de misericordia, lo hemos proclamado en el Salmo 50, misericordia quiero y no sacrificios, lo que nos dice el Señor, quibir la misericordia, un tiempo de experimentar la misericordia del Señor durante esta cuaresma con la característica y obligación que tenemos también de vivir la cuarentena, el aislamiento social como una medida de prevención para erradicar esta pandemia, pero incluso en esta situación también estamos llamados a vivir la misericordia de Dios, tanto entre nosotros como también seguramente la encontramos en la súplica que a diario dirigimos a Dios, que tenga misericordia de nosotros, que podamos experimentar su misericordia librándonos de la pandemia en nuestras oraciones y súplicas que hacemos con insistencia cada día al Santo Cristo de la grita por intercesión de la Virgen de la Consolación, para que tenga misericordia de nosotros, de la humanidad, de las naciones que sufren y están en emergencia por esta pandemia y a nosotros nos libre también de estar en situaciones similares, que podamos asumir la responsabilidad, nuestro deber de cumplir la cuarentena, de quedarnos en nuestros hogares para así evitar la propagación. Y la misericordia de Dios la encontramos allí durante estos días en nuestros hogares, sintiendo la presencia, viviendo la presencia de Dios, pero también compartiendo con los más allegados, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, atendiendo que el Señor nos pide misericordia y no sacrificios. Pues esta misericordia que nos pide el Señor la encontramos allí donde estamos aprendiendo a comprender a nuestros padres, aprendiendo a comprender a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Vamos a tener suficiente tiempo para compartir y debemos aprender a percibir la misericordia entre nosotros. Tal vez una misericordia que nunca hemos tenido y que debemos aprender en este momento. Una misericordia también con los vecinos, se aproximan también, pues en medio de la cuarentena pudiéramos tener tiempos difíciles y es necesario que aprendamos a tener misericordia con los más pobres, con los más necesitados, con quienes están sufriendo, con quienes pudieran sufrir. Atender a las necesidades del prójimo. Esta es la misericordia que quiere el Señor. Esa misericordia, tiempo de misericordia, es un tiempo de volver a Dios. La primera lectura del profeta Oseas nos recuerda las palabras de aquel pueblo que buscaba al Señor. Vengan, volvamos al Señor. Unas palabras que también son para nosotros hoy día, de volver a Dios. Tenemos la necesidad de retornar al Señor, de regresar al encuentro con Dios. Nosotros tal vez nos hemos olvidado de Él y durante este tiempo entendemos que realmente nos hemos alejado de Él, hemos cerrado nuestro corazón, pero queremos volver a Él. Tenemos el deseo de volver al Señor, dice el profeta Oseas, nos recuerda las palabras de aquel pueblo. Vengan, volvamos al Señor y Él nos curará, y Él nos curará el Señor. Nuestro Dios nos dará la salud necesaria, la protección que necesitamos. Nos librará del mal, del peligro, de la enfermedad. Pero debemos volver a encontrarnos con Dios, con ese deseo de experimentar su misericordia. De vivir su misericordia y ser fuente de misericordia para nuestros hermanos, entre nosotros. Vivir la misericordia del Señor. El Evangelio de San Lucas que hemos proclamado, escuchamos la parábola del fariseo y del publicano que estaban orando, aquellas dos formas de orar, de reconocerse bueno y del que se reconocía pecador. Y el Señor justifica aquel que realmente se reconocía humilde, el que aceptaba que era pecador, no como el fariseo que decía, yo no soy como aquel. El Señor justificó, dio su bendición y su gracia, aquel publicano que ni siquiera levantaba los ojos al cielo, sino que se recogía en sí para decir, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Esta es la actitud que durante estos días nosotros debemos vivir. Anhelando la misericordia de Dios, reconocer que somos pecadores. Allí está el ejemplo en lo que vivimos actualmente, lo que vive la humanidad. En medio de la soberbia del mundo, de los grandes poderosos, una pequeña enfermedad o algo que produce, algo pequeño mínimo que está produciendo una gran enfermedad, nos permite entender que sin Dios no somos nada. Que necesitamos de Dios para seguir adelante. Y esto nos debe motivar a decir también como aquel publicano, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Reconozcamos que necesitamos de Dios, reconozcamos que necesitamos de Dios en esta circunstancia de la pandemia, pero también en cualquier otra circunstancia futura de nuestra vida. Así como durante este tiempo podemos también reflexionar y reconocer que hemos necesitado de Dios y nos hemos alejado de Él. Pidamos perdón a Dios, reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos de Él y así encontraremos la justificación, es decir, la bendición y la gracia de Dios para nosotros, para nuestra familia, para nuestra nación. Reconozcamos que el Señor quiere de nuestra parte que vivamos su misericordia, en nuestro corazón, que abramos nuestro corazón para recibir su misericordia y su gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Pidamos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, que ejercen fielmente su ministerio, roguemos al Señor. Por toda la familia humana, para que sea protegida por Dios, para que sea librada de esta pandemia, para que goce abundantemente de la divina bondad, roguemos al Señor. Por todos los gobernantes, los líderes políticos, para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divina, busquen y trabajen por el bien común, roguemos al Señor. Por los que participamos de esta celebración eucarística, por quienes nos acompañan a través de la radio, a través de los diversos medios, a través del canal de YouTube, de Radio Natividad, y participan con fe de esta eucaristía. Para que Dios escuche nuestras súplicas, las súplicas que están en nuestro corazón. Y para que demos con nuestra vida un firme testimonio de unión a Cristo, roguemos al Señor. Escucha Señor benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero Señor mi vida ofrecer, como ofrenda de tu amor, sacrificio. Quiero Señor mi vida a ti levantar, como ofrenda viva ante tu altar. Pues para adorar, pues para adorar, fue que yo nací. Haz de mí, 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 tu querer, haz lo que está en tu corazón. Y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Señor, que nos purificas con tu gracia para que nos acerquemos dignamente a tu Eucaristía. Concédenos, Señor, celebrarla de tal modo que podamos rendirte una alabanza perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. En todo el Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado para ser el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En todo el Espíritu. En todo el Espíritu. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos fortaleces y recompensas por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él, el poder, el honor y la gloria. Dios es el Señor, digno de alabanza. En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Oh Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuanto participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas Tú que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar No soy digno Sin Todavía no sabemos Tu Tú que quita el pecado del mundo Amén. Amén. Un corazón para alabarte, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón Señor, dame un nuevo corazón Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor, grande, para amar fuerte, para luchar un corazón que sea como el tuyo Señor, grande, para amar fuerte, para luchar un corazón que sea como el tuyo Señor. Un corazón que sea como el tuyo Señor. El publicano manteniéndose a distancia, se golpeaba el pecho y decía, Señor ten piedad de mí, porque soy pecador. Así también nosotros en esta comunión espiritual, acompañando a quienes han seguido la Eucaristía a través de la radio, reconocemos Señor que somos pecadores y necesitamos de ti, anhelamos encontrarnos contigo en el sacramento de la Eucaristía, queremos recibirte sacramentalmente, queremos firmemente Señor Jesús que estás presente en el sacramento de la Eucaristía. Señor Jesús, para que nos concedas tu misericordia, Señor ten piedad de mí, porque soy un pecador. Señor, digámosle así al Señor en nuestra comunión espiritual, en nuestra oración, Señor ten piedad de mí, porque soy un pecador. La respuesta de Dios será su misericordia. La respuesta de su Hijo Jesús será su misericordia. Por eso volvamos al Señor. Señor Jesús, creemos en ti. Colocamos en tus manos nuestra vida, nuestra familia, nuestra nación, al mundo entero. Líbranos Señor de esta pandemia. Concédenos tu salud, que es tu salvación. Líbranos del peligro y del mal. Tu misericordia nos acompañe y nos abrace hoy y siempre. Bendícenos Señor Jesús. Concédenos tu gracia, tu presencia en nuestros hogares. Gracias por intercesión de María Santísima. Gracias Señor por tu amor. Gracias por estar siempre con nosotros. Por permitirnos comunicarnos contigo. Hacer comunión contigo. Estar unidos a ti a través de la palabra. Y siguiendo esta Eucaristía a través de los medios de comunicación. A través de Radio Natividad. Gracias Señor. Gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Dios de misericordia, que no cesas de alimentarnos con tu santa Eucaristía. Concédenos venerarla siempre con respeto y recibirla con fe profunda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invitamos a los amigos de Radio Natividad a participar este sábado en el retiro cuaresmal. El retiro de cuaresma que nuestro obispo va a ofrecer a través de la radio, a través de esta emisora. A las 10 de la mañana, este sábado. Así que estemos atentos con nuestra Biblia, papel, lápiz, en una actitud de disponibilidad. Podemos hacerlo solo en familia allí, durante esta cuarentena. Para recibir gracias y bendiciones con esta reflexión que va a ofrecernos el Señor Mario Moronta. Sobre la fuerza en medio de la debilidad, la fuerza que nos da Dios y que necesitamos en este tiempo. Será el tema que nos ofrecerá en su reflexión, en este retiro espiritual que vamos a seguir a través de la radio, este sábado a las 10 de la mañana. Y unidos a la plegaria de toda la iglesia del Táchira al Santo Cristo y a la Virgen de la Consolación para que nos libren de esta pandemia. Vamos a hacer la plegaria, la oración que ha compartido nuestro obispo. Recuerden que ustedes pueden buscarla en las redes sociales, ya ha circulado para que también la hagan en familia, la compartan. Y estemos unidos a esta oración comunitaria de nuestra iglesia, pidiendo a Dios que nos libre de esta pandemia. Con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. En el corazón sacerdotal, con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros, sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y el andar nos aliente tu amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.